buenas y bienvenidos quentecita linda de youtube a un vídeo más y hoy en este vídeo rápidamente les voy a enseñar cómo hacer un trading hall para empezar su survival muy muy rápido ok así no tienen que minar diamantes ni nada por el estilo ya que a partir de la 1.18 que se introdujo la deepslate pues es más difícil minar diamantes y eso así que vamos a ver cómo se hace con aldeanitos ok un trading hall rapidito para poder tener todas nuestras cositas de una manera muy rápida que luego que tenemos que hacer es encontrar una aldea obviamente para poder hacer el trading hall vamos a hacer es entrar en cada estructura que con esta no hay pero en cada que haya una cama la quitamos ok vamos a quitarla como ven estoy recién empezando este sorbio y vamos a entrar a todas las casas y vamos a quitar las camas ok y creo que ya quité todas en general las aldeas no suelen tener tantas como pero esta es justamente así ok en ver si me faltan alguna que otra si me faltan como ven bueno la idea es quitar todas todas las camas de la aldea y cuando termine regresamos ok bueno ahora lo que vamos a necesitar es tener bastante maderita así que voy a ir a mirar maderita por allá y cuando tenga madera regreso ok urgentesita seguimos una vez que tenemos bastante madera yo creo que con eso nos debería alcanzar vamos a agarrar la campana también no sé si puedo agarrar con esto si bien vamos a agarrar por ejemplo unas 5 camas ok vamos a construir una estructura en donde queramos yo lo que más recomiendo siempre es hacerlo cerca del el centro de la aldea ok así que lo voy a hacer por acá así por acá y vamos a hacer así miren vamos a poner un bloque dejamos 5 y otro bloque ahora si me mostré que es así 5 perfecto y hacemos unas escaleras ok y a partir de que hacemos estas escaleras empezamos a poner en zig zag bloqueo ok en zig zag bloqueo ok a la misma altura de la escalera ok y listo cuanto tendrán que hacerlo de largo y tendrán que hacerlo de largo que ustedes quieran poner los aldeanos ok en este caso yo lo voy a hacer para 6 aldeanos ok así 3 de aquel lado esto lo vamos a quitar y una vez tenemos los 3 huecos para que entren los aldeanos acá vamos a salir 1 2 y hacemos así ok qué pasa esto en realidad debería estar más alto para que los aldeanos no puedan llegar como esto queda en altura vamos a hacer otra cosa ok en subida vamos a agarrar y vamos a hacerle una pequeña escalera acá para que ellos no puedan alcanzar desde ahí las camas ok ahora ponemos acá por ejemplo dos camas de un lado dos camas del otro y en el medio ponemos la campana ok ahora aquí vamos a tener que poner unas trampillas ok creo que lo mejor es ponerla así de este costado porque o si no a veces los aldeanos se toquean con la trampilla y pasan igual ok las ponemos tal que así vamos a solarnos y que no puedan subir por el nivel bar que no sea las escaleras estas ok solo pueden subir por esas escaleras y ahora vamos a cerrarles estos árboles de abajo para poner su mesa de trabajo ok que ver su mesa pero dejamos así para que no puedan escapar ok una vez hecho esto lo que yo recomiendo con otro bloque o con los que tengan es acá al lado hacer una pared porque muchas veces se caen ok hacemos una buena pared para que no se caigan y lo mismo lo hacemos de este lado ok ya estaría y ahí tienen su espacio para subir siempre ellos tienen acuérdense no tapar esta parte para que ellos piensen que ellos pueden llegar hacia las camas ok una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer es apretar la campana ok así igual los aldeanos empiezan a venir igual se van a ir metiendo y cuando se metan tenemos que cerrar la trampilla así los aldeanos pasan entonces cerramos si me veo que mucho no me sirve ok si a un aldeano no le sirve lo que tienen que hacer es meterse con el aldeano cerrar y ahí matarlo ok porque mientras los aldeanos no vean lo que hicieron no te afectará tu reputación ok ven los trades están intactos entonces ahí metimos 5 y yo creo que para el ejemplo ya están bien pero vamos a hacerlo de nuevo este ya está y nos encerramos a todos este chiquitito va a llegar no importa chiquito no nos interesa ahora mismo vamos a ver si tiene alguno más si escucha vamos a pasar ahora vamos a necesitar dos mesas ok en verdad tres serían una es el barril que el barril se hace con slabs y bloques vamos a hacer tres barriles ok lo que vamos a hacer como hacer por ahora dos no más pero vamos a necesitar tener esto pescadores ok que nos den por hilo que este no nos sirve que por hilo nos den esmeraldas En este caso este no nos da lamentablemente Ahora si, por hilo de esmeraldas, ok Y vamos a necesitar dos mesas más La mesa del herrero y la mesa De el de armaduras Que sería el alto horno, ok Ok gente, una vez tenemos el alto horno Y la mesa de herrería se lo vamos a Poner a dos aldeanos Y lo que vamos a tener que hacer es traerle Estas cosas que nos venden, ok Hasta que nos den, bueno Lo que queremos básicamente ¿Cómo vamos a conseguir la esmeralda para traerles? Como ven yo ahora tengo esmeraldas así que puedo comprarlo Un poco, pero la idea va a ser traer Con estos aldeanos de acá, ok Entonces para hacer eso Necesitamos hilo, entonces vamos a hacer Un duplicador de hilo, ok gente Así que vamos allá, ok Con estas cuatro cositas y bloques de construcción Y agua vamos a poder hacerlo, ok Ah, nos va a faltar una palanca Lo hacemos rapidito Ahora vamos a hacerlo por ejemplo acá, ok Vamos a hacer tal que así, así, así Y gente, hacemos una estructura Algo así y vamos a agarrar bloques De apoyo Ok, ponemos un bloque de apoyo Y acá van a ir nuestras trampillas, ok De esta manera Y como ven las cerramos O sea, las ponemos para abajo En este lado ponemos un bloque encima Sifteando obviamente una palanca Y ahora Acá vamos a poner esto Y esto Que son estos ganchitos Y le conectamos hilo Que tiene que haber conectado el hilo Y lo siguiente que vamos a hacer es poner agua Acá y acá, ok Normalmente como ven no está rompiendo ahora mismo el hilo Entonces Lo último que hay que hacer es Agarrar las tijeras Y darle a este, ok Romper y Darle la palanca, ok Así que rompemos Y ahora Y como ven Se empieza a generar todo el hilo, ok Y nada gente Ahora lo único que hay que hacer es esperar A que nos dé mucho, mucho hilo Como ven Si tienen todas las mejor No sé si ya están un poquito más avanzados Si tienen todas las mejor Si no No pasa nada Vamos agarrando Como ven Aquí ya tengo Bastante, ok Entonces Ahora que hay que hacer Venimos con estos señorcitos Y les traemos Ok Y traemos con este También pueden hacer Con flechers, no Pero bueno Los flechers a veces te venden hilo Más barato que estos Así que podrían hacerlo así Y la idea sería seguir haciendo esto Todo el rato, ok Acá vamos a construir Como ven En muchas hachas Simplemente pueden tirarlas O hacerlo que quieran con ellas En este caso Las voy a ir guardando Porque después capaz me sirven Ok Estamos así Y ahora si prometo Vamos a venir a esperar A que nos den muchísimo hilo, ok Vamos a guardar cositas Y ahora vuelvo Para tener más hilo Bueno gente Una vez que tenemos mucho hilo Como ven que tengo acá Que tengo un montón de hilo Vamos a ponerlo a trabajar Con estos señores Lo mejor sería Que si pueden tener otro aldeano Como este Vamos a hacerlo También Mejor O sea Mientras más Ya no tengan así mejor Si apretan shift Ok Ponen el hilo Apretan shift Y espacio Y le dan acá Pueden traer súper rápido Ok Le dan acá una vez Y ahí Y traen Le dan una vez Le dan súper rápido Ok Y ya tenemos 32 Vamos a jugar una vez más Y vamos a ir mejorando Los dos De esta manera Ok Vemos siempre Que ítems nos más En este caso Nos conviene El de 5 Porque dan Los mismos Experiencias Y así Vamos haciendo Ok Tenemos hasta casco Y esto Y esto de hierro Si nos sirve Para hacer pepitas De hierro Ok Como ven Este ya se actualizó Y ahora Si tuvieran hierro También Esto suele dar Mucha experiencia En este caso Como no tenemos hierro Vamos a simplemente Seguir comprandole esto Ok Y a este Le compramos casco Ok Y gente Básicamente Esto es lo que van a seguir Haciendo Y recolectando Todo el hilo Que puedan Ir tragándolo Hasta tener Muchísimas Esmeraldas Ok Como ven Ya vamos teniendo Un montonazo De hilo Ok Así que Esperamos un rato Y yo vuelvo Ok gente Una vez tenemos Un montonazo De esmeraldas Simplemente Nos volvemos a traer Como locos Miren que Comprar esto Para En este caso Es lo mejor Para el cuanto Experiencia Pero quizás Por 35 Nos da Bastante más La verdad que No lo sé Vamos a hacer Que siga subiendo Lo único Malo es que La campana Bastante cara Pero Con algunas más Se verán como Ya se Puso a actualizarse Ok En ese actualizo Como ven Tenemos una Saga de amante Que esto Miren lo que nos da Un montonazo De experiencia Para nuestro aldeano Y este Podremos ir Con los casquitos Y nada Seguimos allí Seguimos Traeando Esmeraldas Si agarramos Todas La que Podamos Y miren A esta nos Bajó el precio Ok Vemos como Sigue este Por el H También nos Da bastante Ok Perfecto Y este Nos da Ahora Estas Como ven Ya no nos Conviene Comprar las Primeras Porque Nos dan Muy poca experiencia Así que Nos conviene La decota De malla Y ya Lo hicimos Desubrir De nivel De nuevo Bien Entonces Una vez Tenemos un montón De esmeraldas Más Seguimos Haciéndolo Ok Lo que hay Que hacer Es hacerlos Llegar A máster Ok A los dos Aldeanos Acá Podemos Comprarle Varias Campanitas Más Así Sube De Experiencia Vamos a Agarrar También La experiencia Y este Lo mismo Mira Este Como ven Nos dan Lo mismo Así que Nos conviene Comprar De estas Ok Despacio Si no Nos pasamos Con las Esmeraldas Ok Como ven Tenemos un montón Azul Ok Como ven Este Ya se Actualizó Y ahora Nos da Hachas De Diamante Ok Con Las Podemos Seguir Haciéndolo Subir De Nivel Y Con Las Hachas Estas Que Nada Como ven Y Encima Tienen Eficiencia 1 Perfecto Vamos a Intentar Ahora Con el Armored Como ven Ya lo Actualizó A Experto Y nos Da Las Dos Partes De Abajo Y Si Lo Seguimos Actualizando Si Quieren Podemos Comprar Ya Una Si Quieren Ya Voy Con Botas Diamante Y También Podríamos Ver Con Pantalones Que Lo Único Hay que Hacer Seguir Actualizando Lo Que Después Y Como ven Este Ya Está En Master Hacha Y Pico Lo Cual Que Para Mi Es Más Que Suficiente Ya Que La Espada Es Bastante Más De Hacer Y La Palada También Y Suelen Ser Las Cosas Que Menos Se Gastan Por Lo Ya Ya Tendremos Ok Creo Que Habría Que Habría Ir En Estos Dos Trades Cuáles Son Al Principio Para Poder Saber Si Acá No Va La Espada O Que Pero Como ven Es Muy Fácil Hacerse Full Diamante Con Un Trading Hall No Tarde Casi Nada Coordené Un Poco Los Aldeanos Y Ya Lo Tengo Ok Así Que Nada Gente Espero Que Pero Bueno Nada Espero Que Se A Mucho Este Video Ya Saben Que Pueden Hacer Un Trading Hall Esto Lo Pueden Hacer Más Grande Obviamente Y Acá Ya Pueden Meter Bibliotecarios Y Todo Y Agarrar Esmeraldas De Los Queriditos Pescadores O De Los Flechers También Hay Una Versión Que Lo Nos vemos En el Próximo Hasta Otra Vez